Música Sea bienvenido a Miami Acupuntura Si usted necesita aliviar su dolor o mejorar su salud Tenemos la forma de hacerlo empleando la medicina alternativa natural Nuestra clínica Miami Acupuntura es una clínica de medicina natural Que practica modalidades de la acupuntura Masaje terapéutico y medicina natural Para prevenir y tratar un gran número de dolencias Nuestros profesionales Somos profesionales certificados en acupuntura y masaje terapéutico en los Estados Unidos Y contamos con todas las licencias necesarias para ejercer esta profesión Ejercemos la acupuntura combinada con la medicina moderna Desde hace más de 20 años Trabajando también en el campo de la docencia Impartiendo cursos a médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud Modalidades de tratamiento en Miami Acupuntura Acupuntura Capping o ventosas Mocribustión Masaje terapéutico Ejercicios de Tai Chi Procedimientos de terapia física Productos naturales de reconocida calidad Enfermedades y dolencias tratadas Aunque tratamos todas las enfermedades Nos hemos especializado en las dolencias más frecuentes que afectan a nuestra comunidad Las cuales son Dolor de espalda, hombros y cuello Tendinitis, hernia discal, ciatalgia, artritis, trastornos del sueño, parálisis facial, crisis de pánico e infertilidad Seguros médicos Forma de pago y membresías Aceptamos seguros PPO, Medicare y Medicaid Si no tienes seguro médico le ofrecemos planes de financiamiento e incluso membresías con pagos muy económicos Transportación Transportación Ofrecemos servicios de transportación personalizada sin costo alguno Nuestra localización Nuestras clínicas están localizadas en Miami, Florida Y a continuación se muestran las direcciones Haga una llamada a uno de nuestros teléfonos o visítenos en nuestras clínicas Para que también tenga la oportunidad de conocer a nuestros profesionales Para mayor información sobre todos nuestros servicios Puede visitar nuestra página web www.miamiacupuntura.com Miami Acupuntura estará aquí siempre para usted Esperando poder brindarle nuestro servicio con la mayor calidad como usted merece Muchas gracias La comodidad sí existe Los colchones de United Mattress son el resultado al bienestar Fabricados en Hialeah Nuestra colección de colchones se encuentra en toda la Florida Desde las tiendas de Calle Mattress en Jacksonville Coco Furniture en Miami O Royal Furniture y Key Furniture en Los Cayos United Mattress además Elabora colchones para rastras, casas móviles y botes en cualquier forma y tamaño Redondos, ovalados o triangulares Llama al 305-888-6222 Y te diremos cuál es el lugar más cerca para ti Y si deseas ver cómo fabricamos tu colchón Visítanos en nuestra fábrica ubicada en el 440 West 20 Calle en Hialeah Únete Ayuna eres madre y verás que la comodidad sí es posible ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Juan Juan al Medio Hoy, bueno, hoy a petición de ustedes estaré conversando con Ignacio Jiménez Un hombre del que mucho se habla y poco se sabe Un hombre que despierta pasiones, confianzas, desconfianzas Una persona que dice que por una razón tan alta como el amor y un compromiso con su hija Ha emprendido una batalla legal que ha conseguido, dice él, retener cautelarmente 210.000 millones de dólares de la dictadura de la isla Vamos a estar conversando de eso, por supuesto Pero antes quiero mostrarles algo, un cuentapropista con licencia de entrenador de animales Nos envió un video bastante interesante sobre una sesión de entrenamiento anticomunista de perros en Cuba Y si queda tiempo, si no lo dejaremos para el lunes, les mostraré el derroche de agua en punto cero Mientras Jaimanita está seca, pues en punto cero se derrocha todo el agua del mundo Colamos nuestras cámaras allí Veremos también imágenes nunca antes vistas de Moncada, Granjita, Guerrilla, América, Mayarí, Caracas y Reforma Las siete legendarias terneras del dictador Fidel Castro Y ya que hablamos de vacas, pues también Tocaremos el tema de la recién terminada sesión del Consejo de Estado Que tuvo lugar el pasado martes 16 de febrero en el Capitolio Nacional Allí se aprobaron varios decretos El de una reforma salarial Una nueva, perdón, nueva reforma salarial Otro decreto sobre la digitalización del pasaje urbano Uno nunca sabe qué cosa habla esta gente De hecho, ninguno de ellos lo entendió Y en fin, se aprobaron varios, varios decretos ley Pero nada, nada, absolutamente nada se habló de reformar La vieja y obsoleta ley de adopciones y hogares de sustitutos Nada, parece que al Estado cubano, pues le interesa la sonrisa de los niños Tanto como a mí las moscas Le interesa, olvidaron, olvidaron que la sonrisa de los niños es la esperanza del mundo Y todos ustedes, al menos los que quisieron, estuvieron pendientes de las redes sociales Vieron toda la payasada de cumpleaños que le hicieron a mi padre Mucho, temen de hipocresía Celebran con bombo y platillo el cumpleaños de mi padre Mucho comandante Almeida, mucho aquí no se rinde nadie Mucha mierda Pero por detrás del telón Lo que nadie vio es que mientras eso sucedía La remetían con fuerza contra mi familia Los detalles se los vamos a contar Y por supuesto, por supuesto También les voy a contar el compromiso Que había hecho Raúl Castro En el entierro de mi padre Con esa hermana mía Que le acaba de quitar la casa Así que usted ya sabe Usted prepara sus preguntas Apile sus comentarios Pero eso sí Las ofensas únicamente a mí Esto es Juan Juan Almedio Y en un minuto Comenzamos ¡Gracias! ¡Gracias! Mis gracias a todas las personas Que están conectadas Les pedimos por favor Compartir este programa Dar like Y por sobre todas las cosas Suscribirse a nuestro canal de YouTube Ya Si usted quiere entrar Como miembro de este programa Bueno ya Sería la ayuda Sería gigante Es que infinita sería la ayuda Y también quiero recordarles Que mi libro Memorias de un guerrillero cubano desconocido Se encuentra en internet Usted lo puede descargar En su versión digital en Amazon O comprarlo en su versión Empresa Pero 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 Si usted es de la persona Que quiere El libro dedicado Autografiado Que se lo lleve a su casa O que Por lo contrario Venirlo a buscar a la mía Pues nada Solo tiene que Escribirnos al 786-452-4425 Les repito 786-452-4425 Y ahora sí Ahora sí Antes de comenzar La entrevista Con el Señor Ignacio Jiménez Quiero Quiero mostrarles algo Un amigo Cuentapropista Que tiene licencia de entrenador De animales Nos ha enviado este Este video Que Donde Podríamos decir Que se ve El rigor Del entrenamiento A un perro Anticomunista En Cuba El perro Se llama Dragón Y Es un pastor Alemán Bueno Lo que queda De un pastor Alemán Un pastor Alemán Meclado Con Un sato Barato Vean Vean este video Abajo Abajo Fidel Viva Canel Abajo Comunismo El perro El perro se queda Medio turureco Sabe quién es Fidel Y sabe quién es Qué cosa es el comunismo Y cuando lo dicen abajo Dice sí Por supuesto Pero cuando se queda así Abajo Día Canel Pero no sabe Día Canel Claro Pero bueno En fin Lo curioso Al menos Lo que me resulta A mí más curioso Es que El entrenador De De este De este perro Dice Haber Sido parte De los Combatientes Que entrenan La técnica Canina Del ministerio Del interior La pregunta Al menos la pregunta Que cualquiera se haría Es ¿A cuántos Perros Anticomunistas Habrá entrenado Este hombre Y Y servirán En 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 el ministerio Del interior Esos perros comunistas Te imagino que los perros Estén buscando drogas Y al momento Aquí le digan Abajo Candela Candela Eh Quiero hacer una pausa Para Hacer la conexión Con Ignacio Jiménez Y enseguida Enseguida Regresamos Si quieres orar En tu cirugía Juan Juan Hay que venir A My Cosmetic Surgery Si lo que te preocupa Es ahorrar En tu cirugía My Cosmetic Surgery Es el lugar Ideal Porque además de ser La clínica Número uno De toda la nación Con los mejores doctores Los mejores precios El mejor financiamiento Hemos prorrogado Hemos prorrogado los especiales Por una semana más Y el aumento de senos Está desde Dos mil ochocientos El Tommy Top Desde cuatro mil Cada área del impo Desde Trescientos dólares Y todos los productos Para eliminar Las arruguitas Las líneas de expresión A cuatrocientos Cincuenta dólares Y treinta dolaritos Por cada sesión De varices Además Tenemos financieras Que te dan Hasta veinticuatro meses Sin interés Y puedes pagar Con una tarjeta De crédito De débito Un cashier check Un money order O el cash Que es el rey De los pagos Así que llama ya Al Tres cero cinco Dos seis cuatro Nueve seis Treinta y seis Y cántalo Para que se te pegue Tres cero cinco Dos seis cuatro Nueve seis Treinta y seis Y con el buen humor Pasamos a conversar Con el señor Ignacio Jiménez El hombre que despierta Pasiones Pues dice Que el amor Y el altísimo Compromiso Con su hija Fueron los motores Que le impulsaron A emprender La batalla legal En contra Una gigantesca Batalla legal En contra La dictadura cubana Cuarenta y tres Pleitos abiertos En diecisiete Países distintos Y doscientos diez mil Millones de dólares En medidas cautelares Retenidas cautelarmente A la dictadura cubana O sea Para aquellos De habla Anglo Pues les estamos contando Que son Doscientos diez mil Billiones De dólares La cifra Es toda una proeza Un dinero Que Como país Cuba no ha visto Ni siquiera En las troneras De Rusia Pero Que al parecer Si han visto Muy bien Quienes se venden Diariamente Como los dignos Y modestos Dirigentes Que trabajan Para el pueblo Y con El pueblo cubano En fin Demosle La bienvenida A nuestro amigo Ignacio Jiménez Acá Acá Un abrazo Un abrazo Para mí es un honor Y un placer Poder compartir contigo Este tiempo Y este espacio Ignacio Para mí Créeme Que también Es un honor Y un verdadero compromiso Que tenía Con nuestros Las personas Que nos siguen Y nos habían pedido Varias veces Que querían Que te Querían Nos pedían Que estuvieras acá En nuestro espacio Primero que todo La pregunta más retórica Y más formal De todas ¿Cómo estás? Estoy perfecto Estoy muy ilusionado Estoy realmente Muy ansioso Yo estoy en una cuenta regresiva Quedan Según la cuenta regresiva 163 días Para cumplir El compromiso Que has mencionado Con mi hija Eso significa Romper Todos los paradigmas A los que nos hemos Acostumbrado En 62 años Pero creo Que en 163 días Todos esos procesos Que has mencionado Ya habrán llegado En número suficiente Repítemelo por favor En boca tuya Repítemelo ¿Cuántos países son? ¿Cuántos procesos son? ¿Y cuánto dinero Estamos hablando? Sí Mira Son 43 pleitos Esto es así 43 Los países Creo que son 17 Son 17 Lo hablo de memoria Lo que Lo que ha podido Llamarte A confusión en la cifra Es que son 26 sentencias Las que esperamos Antes del 31 de julio Es decir Nosotros tenemos 43 pleitos abiertos Pero no todas Las sentencias Van a llegar Antes del 31 de julio O sea Antes del 31 de julio No serán Los 210 mil Millones de dólares Ahí te quiero hacer Una precisión Sobre lo que has dicho Porque esto Sí que llama A mucha confusión Esa diferencia Que hay Sobre el concepto De La anglo y la hispana Entonces Sí Nosotros estamos hablando Y esto es Perfectamente claro 210 mil Millones De dólares Pero en billions No son 210 mil Billions Son 210 Billions 210 billions Exacto Hombre Igual yo nunca lo he tenido En la mano Para que No Lo vamos a tener pronto Dios mediante Dios mediante En Europa un billón Es un millón de millones Pero en Estados Unidos Son mil millones Luego 210 mil millones Son 210 Billions Of dollars Of course Perfecto Perfecto Ignacio ¿Por qué Esos hallazgos Tan importantes Que dices Haber hecho Y que Desmascaran El Descaro Disculpa La palabra El descaro De quienes Por muchos años Se nos han presentado Como humildes Altruistas No tienen No tienen el eco necesario Digamos el eco Esperado En la prensa mundial Porque El país ABC New York Times Mercurio Wall Street CNN Fox Corriere de la Acera Lasajir de Japón BBC de Londres En fin La lista es larguísima La lista es larguísima Pero en ninguno Todavía He visto que se haya Hecho eco De la retención Nada despreciable Como noticia De 210 Billiones De dólares Al régimen Cubano Bueno vamos a ver No lo sé en todos Pero lo sé en los que se han puesto En comunicación conmigo Todos Me piden Pruebas Y a todos Les digo Que las pruebas Son para los jueces Y los resultados Para el pueblo Entonces me dicen Sí Entonces me dicen Bueno pues cuando tengan Los resultados Que servirán de prueba Hablaremos de ti Y entonces yo les diré Efectivamente Hablaréis de mí Pero en ese momento Seré yo quien elija A quien pongo antes Y a quien pongo después Esta es la conversación Que tengo yo Con muchos medios Que te sorprendería saber Y me dirán Este debe ser un chulo Como se dice en España Terrible No lo digo por chulería Lo digo porque estoy Absolutamente enfocado En el resultado Date cuenta que Independientemente De una cosa Que te agradezco Que hayas nombrado Porque para mí Es la activación fundamental Que es el compromiso Con mi hija Después de lo que le pasó A su mamá Fue el botón Impulsor Quiero decir Exacto Exacto Hay una cosa clarísima Que es que yo soy consciente De que el 1 de agosto De este año Soy el mayor estafador Planetario Soy un auténtico Héroes Una de dos No hay término medio El reto está El reto está heavy Hermano Yo Yo respeto Yo respeto El anonimato De todas Las fuentes Para mí Esto es Sagrado Pero Cuando hay un pleto legal Las notificaciones Del tribunal Son para todas Las partes involucradas Lo sabe usted Pero también Lo saben Los demandados Entonces Si Lo saben Los involucrados Y debe haber Registro De todo eso Porque Como bien dices Y bien pide Tiene su razón En pedir la prensa Porque Nunca nos vas A conocer Los nombres De los casos Los números De casos Los nombres De los bufetes Interesados O al menos De los bufetes Que están Involucrados ¿Por qué? ¿Por qué? Si eso es el mobo De toda la noticia Por una estrategia Legal Que te explico Mira En cada litigio Hay fundamentalmente Tres Tres fases ¿No? Y una de las fases Fundamentales Es lo que se llama La fase de prejuicio Muchas personas Confunden El establecimiento De los pleitos Que tenemos Y automáticamente Los ubican En lo que es La parte Procesal La parte De juicio Y ahí es donde Se remite Todas estas cosas Que me dicen De la publicidad De las actuaciones Etcétera Pero es que nosotros Y ahora te explico La estrategia legal Siempre pretendemos Quedarnos En la etapa Primera Del prejuicio Y en la etapa Del prejuicio No rigen Esas Obligaciones Que muchos Ubican Para la etapa Del juicio Mira En la etapa Del prejuicio Y te voy a hablar Para concretar Porque cada país Es un mundo Pero en este momento Estoy dirigiendo Un proceso legal En Texas Y me debo regir Por los procedimientos En Texas En esa fase Del prejuicio Digamos que hay Dos subfases Que a nosotros Nos afectan Muchísimo La primera De las subfases Que nos afectan Es lo que se llama La subfase De liquidación Y en esa fase En esa subfase De liquidación Es en la que Se intenta Que todas las partes Puedan llegar A un acuerdo En la subfase Y estamos hablando De una subfase Dentro de lo que es La etapa Del prejuicio Es decir Intentar llegar A un acuerdo Que evite El juicio Una vez Que se ha llegado Al acuerdo De las partes En esa subfase De liquidación Que así es como se llama Se llega A otra subfase Dentro de la etapa Del prejuicio Que es una subfase Que se llama Resumen De sentencia Así se llama Resumen De sentencia Cuando no hay Cuando no hay Controversia Es decir Cuando realmente En la subfase Anterior Se llegó a un acuerdo Y desaparece La controversia El juez Puede conceder Lo que se llama Una moción De sentencia Sumatoria Esa moción De sentencia Sumatoria La dicta Siempre Antes de un juicio Y lo que hace Es evitar el juicio Por falta de controversia Nosotros Lo que intentamos Siempre Para asegurar Y garantizar La ejecución De la sentencia Y la ejecución Del acuerdo Es quedarnos Siempre En esta última Subfase Donde el juez Emita La sentencia Sumatoria La moción De sentencia Sumatoria Y evitemos El juicio Por lo tanto Nosotros Mientras estamos En la etapa De negociación Judicial Para establecer Los límites Por los cuales Hacemos desaparecer Controversia Lo que menos Queremos Es introducir La capacidad De observación De personas O terceros Que puedan llevar Esto A provocar Una controversia O mantenimiento De la controversia Que nos Oblique A llegar A la Fase definitiva De juicio Donde el control No es tan grande Por nuestra parte Como lo podemos Tener En el control De las actuaciones De aproximación Para dirimirlo En prejuicio Es absolutamente Estratégico Entiendo Ignacio Le voy a tutear Sí, sí, sí Me disculpe Me disculpe Porque creo que Soy mayor que usted Así que lo puedo tutear Aunque no lo sea Lo pareces No Ignacio Tú has dicho Que le litigaste Y le ganaste A Antonio Castro Soto del Valle Una mansión De 13 millones De dólares En Málaga Para aquellos Que no sepan Quién es Antonio Castro Soto del Valle Estamos hablando De uno De los cinco hijos De matrimonio De Fidel Castro Y Dalia Soto del Valle El hijo Digamos más 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 mediante De esa De esa De esa De esa familia Y vamos Con el buen Y tan refinado gusto Que tiene Tony Antonio Castro Soto del Valle Pues Y le soy sincero Me extraña un poquitico Que se haya comprado Una mansión En Málaga Y no en Puerto Banu O en Manbella Que está ahí mismo Y vale un poco No, 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 no La zagaleta es Infinitamente más exclusiva Que lo que ya está Demasiado Masificado Como puede ser Puerto Banús Y todos esos temas De Nueva Andalucía No, 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 no La zagaleta es Absolutamente exclusiva De hecho puede ser La urbanización Más exclusiva Que hoy Que ahora mismo Hay en Europa Ah, no sabía Porque yo sí recuerdo Cuando uno entra En Marbella Lo primero que ve Es la casa Del Rey Fah De Arabia Saudí Gigantesca Se parece mucho A la Casa Blanca Eso sí es Impresionantemente caro Y entonces Bueno No sabía Que había otra Urbanización Más cara Pero en fin La pregunta es ¿Saldrá Esa mansión De 13 millones De dólares A subasta judicial Para entregar El importe De esa venta Al pueblo de Cuba Y si saldrá ¿Para cuándo Se espera que salga? Mira Esto yo te agradezco Muchísimo Que me Que me permitas Entrar en esto Porque hay que hacer Una aclaración Otra vez profesional Por eso es Difícil para mí Muchas veces Enfrentarme a las redes Porque Tengo que estar jugando Siempre con El aseguramiento De La victoria A los pleitos Que es Donde realmente Me la juego ¿No? Es verdad Que cuando Nosotros En la fase De audiencia Provincial En Málaga Logramos La victoria Y los representantes Legales De Antonio Castro Antonio Castro No se presentó nunca Fueron sus representantes Legales Dejaron exceder El plazo De apelaciones Entendimos Que ya la sentencia Se convertía En firme Y cuando la sentencia Se convierte En firme Legalmente Tiene que ser Trasladada A la oficina Judicial Para su consulta Pública Y ahí Y así Lo hice saber Efectivamente En el momento En que hay una sentencia Cuando En la mansión El bien El bien Es garante De un pago Legítimamente Reconocido Tiene que entrar En una subasta Judicial En base A la peritación Judicial Previa Y así Se peritó En 13 millones Como valor De salida Para la subasta Judicial Obviamente Eso tendría Que ser Para iniciar Una cuenta De reconstrucción Ya que nosotros Todos los pleitos Los iniciamos Pidiendo Ser Reconocidos Como parte En representación Del pueblo cubano Es decir Nosotros lo que queremos No es que el pueblo cubano Nos reconozca Que eso sería otra cuestión Política a dilucidar Es que el tribunal Nos reconozca Y en el momento En que el tribunal Nos reconoce Como legítimos Reclamantes Nosotros después Nos obligamos En el momento En que la sentencia Se convierte En balón pecunario En tenerlo Que depositar En una cuenta Que sea de reconstrucción Donde le demostremos Fundamentadamente A los jueces Que lo vamos A dedicar A un único fin Que es la reconstrucción Del pueblo cubano Para resarcir Sus derechos vulnerados Esto Esto siempre Tiene que ser así Tiene que estar sujeto A eso Y efectivamente Esos 13 millones Tenían que iniciar La cuenta de reconstrucción Pero Pero Nosotros tuvimos Que hacer Una formulación A la audiencia Provincial De De Málaga Para que nos Permitiese A acogernos A una excepcionalidad Prevista Del artículo 120 De la constitución Española Que es digamos La ley de leyes En España Que es donde Se estaba Habilitando Y ese artículo 120 Reconoce O sea Primero plasma La obligatoriedad De la publicidad De las actuaciones Judiciales Pero al mismo tiempo Recoge unas excepciones Y esas excepciones Ya sabes que las constituciones Siempre son muy generalistas Después se tienen que recoger En normativas específicas Entonces hay dos artículos Específicos De la ley orgánica Del poder judicial español Y de la ley Del juiciamiento criminal Donde se especifica El desarrollo De las excepcionalidades Nos acogimos a ellas Y lo fundamentamos Para rogarle Al 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 Tribunal sentenciador Que nos permitiese Mantener La cautela Sumarial De la sentencia O dicho de otra forma Que no fuese Visible Para Ajenos A A las partes Personadas en el juicio Porque En Texas En este En esta fase de prejuicio De la que estábamos hablando antes En esa fase de negociación Para eliminar la controversia Hemos iniciado Un camino De Encuentro Porque en Texas Hay infinidad de partes Personadas Donde Todo lo que tenemos averiguado Se convierta en garantía Para el retorno de pago De quienes nos tienen que anticipar Esos 185 vídeos De los 210 Que están en juego 185 No jugamos en Texas De forma que Tenemos que utilizar La mansión de Texas Como garante Entonces A partir de ahí Deja de ser Material Subastable Y Lo que hacemos Es aportarlo Como garantía A quien va a ser El garante Subsidiario Del reclamado Principal En el En el pleito Fundamental De los 185 Pero hemos tenido que hacer Modificaciones Procesales En busca Del buen fin Ok O sea Resumiendo al idioma De los mundanos De los humanos No de los abogados Que siempre nos enredan mucho Y discúlpeme No hay ninguna ofensa No yo sé que tú además Tienes conocimientos En leyes Porque me he estado Informando Sí Eso quiere decir Que no veremos La casa En venta No la veremos En venta No la vamos a ver No la vamos a ver En subasta Por nosotros Por nosotros Otra cosa es que después Los garantes Del pleito general En Texas Quieran Convertir En dinero Todo lo que tienen Que anticipar Para el cumplimiento En ese plan De falta de controversia Para eliminar el juicio En la corte federal Y entonces ellos serán Los que Ya sabes que se llama Incoar un procedimiento De ejecución inmediata De sentencia Y ante la audiencia Provincial de Málaga Tendrán que decir Ahora sí Reclamamos el derecho Para la subasta Porque necesitamos Liquidar En términos de Convertir en líquido El valor de la propiedad Que no necesitamos Como propiedad de sí misma Ok Usted O tú Dijiste O publicaste En una Vaca de la redundancia En una publicación Donde explica Que Raúl Guillermo Rodríguez Castro El cangrejo El hijo Escolta El nieto Escolta De Raúl Castro Desvió En una ocasión Doscientos Nada más La friolera De doscientos Millones de dólares Para comprarse Un edificio En Kensington Palace Garden Street En Londres Sí Y que ustedes Lograron Paralizar Esa operación Y retener La transmisión De esos fondos Primero Los felicito Si eso Fue así Pero Pero solo quiero Darle un detallito Que a veces Nos pone a pensar En detalles Que a veces Creo Creo Quiero pensar Que se les escaparon El nombre De la calle Kensington Kensington Palace Garden Street No es Estría Allá no usan Estría Kensington Palace Garden Y ahí se acabó Para acá Y lo otro En esa calle Para Quizás Para aquellos Que Que Entendemos Literalmente Algunas palabras Usted dice Que Es una Una Un edificio Palaciego Sí Y Los que Entendemos La palabra Edificio Es Muchos pisos Y Allí no hay eso En esa calle No hay eso Son Impresionantes Mansiones Lo que hay En esa calle Sí Sí Correcto Es verdad Vamos a ver El lenguaje Mío Que me traiciona Muchas veces A la hora De 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 Todos los años Que llevo En España Hace que yo Hable de Edificio Como Como un Ambo Constructivo Como si no De inmueble De inmueble Claro Pero para nosotros Edificio es Muchos pisos Muchos pisos Un inmueble Un inmueble Puede ser De una vivienda De dos viviendas O de 53 viviendas Un edificio Un inmueble Y luego ya puede haber Como es en este caso Un solo Una sola vivienda O repartido En muchas plantas Para muchos Inquilinos O habitantes Exacto Por eso Por eso Quería Quería Tomarme La La gracia En todo caso Tú date cuenta Que además Yo tengo que Trabajar Con dos cosas Y es verdad Que una cosa Es el lenguaje Jurídico Cuando nosotros Fundamentamos una demanda Donde tenemos que ser Muy precisos Y otra cosa Es cuando yo Me convierto en bloguero Y trato De decir cosas De la forma Y ahí Digamos que Descuide un poco La literalidad Efectivamente Y tienes toda la razón Del mundo Kensington Park Garden O Kensington Park Garden No tiene que incluir Street Pero para Dar a entender A la gente Que quizás no conozca El este Le digo Estamos hablando De una calle Y entonces Pongo Street Y punto final Jugando a que Por uno que se da cuenta De lo que me están diciendo Cinco mil Van a decir Ah es una calle Entiendo Entiendo Alguien me dijo Que Que usted había Dicho Que en los primeros días De agosto Ya usted le puso fecha Pero da igual Vamos a quitarle la fecha Da igual si en septiembre O octubre Al menos para mí Da igual Se nombraría Presidente de la Asamblea Nacional De Cuba Y créame Que me encantaría La idea De sustituir a Esteban Lazo Por mi madre Se lo juro Me encantaría La idea De sustituirlo Pero ¿Cómo lo logrará? Sí Vamos a ver Esto tiene Esto tiene Una connotación Por lo visto Por lo menos Desde lo que es Mi punto de vista Lo más humilde posible Cuando muchas personas Espero que ahora Después de la explicación Que te voy a dar Alguno Pueda interpretar Que en mí No hay más que humildad En esta propuesta Y que es todo lo contrario De querer asumir poder Te lo voy a explicar Mira Yo soy un gran estudioso Como a la hora De pensar Cómo se puede Crear una transmisión Real en Cuba De lo que es El proceso El proceso De transmisión Que hubo De la tiranía A la democracia En España En España Y hubo En España Alguien Que fue fundamental Junto con el rey Juan Carlos I Y junto con Adolfo Suárez Que luego fue El presidente Del gobierno Hubo A quien primero Se le ofreció Ser presidente Del gobierno Que era Torcuato Fernández Miranda Un gran Un gran Legalista Mucho mejor que yo Y entonces Él dijo Voy a ser Mucho más Eficaz Cuando se le ofrecieron La presidencia Del gobierno Por el rey Dijo No, no Majestad Yo prefiero Ser presidente De las cortes Lo que es La NPP La Asamblea Nacional De Poder Popular En España Las cortes La unión De lo que es El Congreso Y el Senado Las cortes Generales Franquistas Dice Yo voy a ser Mucho más eficaz Como presidente De las cortes De las cortes Franquistas De las cortes Que como presidente Del gobierno ¿Cómo es eso? Es decir Qué humildad Pudiendo ser Presidente del gobierno Bien Pues lo dijo Como jurista Y es en el ejemplo En el que yo me reflejo Mira Cuando nosotros Tumbemos Al régimen El régimen Va a dejar De tener Poder Porque si no No será tumbado Es decir Nosotros trabajamos Con un colapso Económico y financiero Hasta que No tengan Otra posibilidad Que rendirse En ese momento Alguien va a tener Que mandar Si no mandan Ellos Y lo que no Podemos hacer Desde un punto De vista Jurídico Es Crear vacíos Legales Lo que no se puede Hacer es decir Bueno pues ahora Como ya no mandáis Si mandamos nosotros Por resumirlo mucho Todo lo que ahora mismo Está vigente A nivel legislativo En Cuba Deja de tener valor Es decir Ya no hay código penal Ya no hay código civil Ya no hay código mercantil Porque como el código penal Es comunista Y entonces Dejaría de estar penado El asesinato Pero no el asesinato Político Sino el asesinato De un tipo Que te cae mal Homicidio Homicidio Y le pegas un tiro Como no hay código penal No hay punida De todo esto No puede ser Esto no puede ser Esto cualquiera Que sea jurista Esto lo tiene que analizar Que no es jurista Lo resuelve todo Colgando a la gente De palos Y cosas de esas Entiendo Fue un ojo mismo Entonces lo que dio Le damos cuatro Más a las cosas Y entonces Tenemos que trabajar Con un cuerpo legal Existente Por muy comunista Que sea Y tenemos que tener En la cabeza Cómo vamos a llegar Y en qué momento Y de qué forma A tener un cuerpo legal Democrático Pero mientras hacemos eso Que no es de un día Para otro Tiene que haber Un cuerpo legal Entonces ¿Cómo podemos hacer Que el cuerpo legal Comunista Nos permita llegar Al cuerpo legal Democrático Lo que va a incluir Unas elecciones libres Por el camino Una composición De la asamblea Legislativa Posterior Etcétera Etcétera Tiene que haber Leyes Tiene que haber Leyes Que modifiquen Las que existen O las complementen Para evitar El vacío legal Hasta que tengamos La capacidad Legislativa De una nueva asamblea Entiendo Por eso quiero tener El control De la asamblea Que hay Entiendo Y ahí entra Ignacio El presidente De la asamblea Nacional Claro Porque nosotros No vamos a tener Capacidad legislativa Entonces la capacidad Legislativa Que hay Quiero que esté Bajo mi control Claro Claro Mejor dicho Que nos permita Llegar a las otras leyes Claro En su perfil de Facebook Al menos Por el perfil Que yo me comuniqué Con usted Tiene el logo De Juntos por el cambio Y es el mismo Exactamente El mismo logo Que usó El exmandatario Argentino Mauricio Macri ¿Por qué? Pues es que Es ese Es que es ese Yo tengo el permiso De utilización De ese logo Y ese logo Es de Mauricio Macri De Juntos por el cambio De la alianza Por el cambio Que creó Mauricio Macri Yo estoy orgulloso De una cosa Que ya que la dices La suelto Pero si no me lo hubiera callado De hecho nunca la digo Pero veo que eres Extraordinariamente observador Yo ya tengo En mi bagaje Haber tumbado Una tiranía Es decir Muchos no han tumbado ninguna Y yo con suerte En agosto Habré tumbado dos Yo fui asesor De Juntos por el cambio Y del gabinete De Mauricio Macri De la alianza De Mauricio Macri Y más específicamente De María Eugenia Vidal Dentro de lo que Era la alianza Juntos por el cambio Para la gobernación De la provincia De Buenos Aires Nosotros logramos Con mi apoyo Dentro de ese gabinete De asesores Tumbar Al kirchnerismo A los kirchneres Caramba A Cristina Kirchner Ah bueno Entonces ya tiene Una experiencia Adelantada Yo ya sé Cómo se tumba A toda esta gente Ya tiene esa experiencia En una entrevista Que le construiste Al líder De Somos Más Eliezer Ávila Usted dijo Que se reunió Varias veces Con funcionarios Cubanos En varias casas Del Laguito Y quiero Quiero centrarme Un poquitico En esas Varias reuniones Y quiero Que haga un poquitico De memoria Cuando usted va Por Quinta Avenida En la Quinta Avenida Habanera Y sube Por la calle Del Sinódromo Por el Palacio De las Convenciones A la derecha Le va a quedar El Palacio De las Convenciones Y va subiendo También a la derecha Pero antes de llegar A la residencia Del ilustre Embajador español En La Habana Le queda La posta Que Es la guarda Y custodia De El Laguito Esas Casas Impenetrantes Allí dentro Una De esas Fastosas Casas La 24 Para ser exacto Que queda Entrando Por la parte Izquierda La tercera Casa Vivió Raúl Castro Y algún tiempo Y Por algunas cosas De la vida Yo también Viví en esa En esa casa El punto es que Como Cuando aquellos Los hijos de Raúl Castro Eran niños Y yo también Cuando Eso Pues Jugábamos allí Montábamos un jet ski Allí en el laguito Hacíamos motocross Allí en el laguito Y Ahí Entre Otras tantas cosas Ocultas Al cubano común Jugábamos a los escondidos Con eso Le Le quiero Decir que Las casas Esas casas Las conozco Perfectamente Bien En cual De esas Casas Estuvo reunido Usted Con que funcionario Estuvo reunido Usted Dentro Del laguito Y Si me puede Escribir Alguna De esas A ver No Yo lo que Lo que te voy a Lo que te voy a decir Es lo que me llevó A mí Al laguito Hay dos cosas Distintas Una es cuando yo estuve En el laguito Y por qué Y otra cosa es Lo que me contaron Que había pasado En el laguito Y no debemos Porque a veces La memoria Trafuca Y puede parecer Que Estoy hablando De una cosa Cuando estoy hablando De otra Te voy a decir Las dos cosas Quizá Lo que ahora Se esté recordando Porque es lo más Renombrado Es cuando yo publiqué Y además Te hiciste eco De ello Porque yo te escuché Hablar de ello Es cuando yo publiqué Que en el laguito El cangrejo El nieto Lo de la galleta De Raúl Castro Le pegó dos piñazos A Díaz Careno Eso ocurrió En el laguito Pero eso Lo expliqué Y ahora lo voy a volver A repetir Yo no estaba Cuando ocurrió eso Estaba quien me lo contó Ya Y el que lo contó Ok Ok Pero no, no, no Yo hablaba de las casas Del laguito Que visitó No de La otra vez Que yo he estado En el laguito La otra vez Que yo he estado En el laguito Es Cuando Se llegó Al acuerdo De construcción De El El Complejo De golf De vacuna Y agua De vacuna Y agua Ahí en el puente Ese que va De Matanzas A provincia Habana Sí, sí, sí Conozco Conozco perfectamente Ahí se hizo Ahí se hizo Un proyecto Y ese proyecto Empezó Porque un inversionista Español Creó Una sociedad Donde una de las partes Era media Etcétera Etcétera Y logró Ser recibido Por el comandante Fidel Incluso Sobrevolaron Todo aquello En 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 un helicóptero Y Todas Consiguieron Que Toda aquella sociedad Que se había creado Dejara un depósito De 200 millones De dólares Para algo Que después No prosperó Y que además Nadie Había pensado Nada Que prosperase Bien Todo aquello Hacía que la persona Que entregó Los 200 millones En nombre de aquella sociedad Que se constituyó Y por engaño De Fidel Que se llama Antonio Hernández Y que es el presidente De la compañía De las Islas Occidentales Y muy amigo De Carlitos Laje Quisiera Mantenerse En negociación Continua Con Carlitos Laje Haciendo caso omiso De que Carlitos Laje Había caído En el plan Pijama De forma que Agasajaba Continuamente A Carlitos Laje Se hacía Encontrar Con Carlitos Laje En el Complejo El Laguito Y yo era Receptor De grandes Lonchas De salmón Noruego Y de jamón De más Cinco J Que hay Y digamos Que un poco Como mensajero Y al mismo tiempo Como persona De confianza Yo hacía llegar No a una casa Sino a más de una Porque no era El anfitrión Carlitos Laje Sino que Carlitos Laje Era Utilizador O usufructuario De una de las mansiones Para encontrarse Con Antonio Hernández Quien era Agasajado En aquel momento Después de haberse Lo ganado Villanapurso Pero son las casas De adentro Porque la gente A veces dice El laguito Y el laguito Las casas Las siete casas Esas que rodean El lago Son impenetrables Es cierto Pero a veces La gente Cuando habla del laguito Pues también se refiere A las otras casas Que también Están en la zona Pero que no están ahí Que no son las de Esas que yo le estoy hablando Hay un Tal como yo lo recuerdo En las veces que he entrado Una vez que pasas El palacio De las convenciones Y sigues para arriba Y te encuentras Te terminas encontrando El complejo Del laguito Digamos que hay Una zona De custodia Efectivamente Impenetrable Pero dentro De lo que es El complejo Del laguito Y pasada La primera La primera Y la segunda Partes de control O sea Pasando la residencia De España Ya estás En el laguito Efectivamente Ya estás En el laguito Ya estás Habiendo pasado Dos barreras De control Te sientes Y te dicen Que estás en el laguito Pero efectivamente No estás En los Ya, ya, ya Acabo Para que tengas una idea Sabes que ahí han estado Dentro de esa zona No la impenetrable Pero en la zona Aledaña Sí, sí Bueno, que decía Mal que le regalaron Una casa ahí Donde yo he ido Recurrentemente Es donde estaban Alojados Los negociadores De las FARC En el tiempo En el que estuvieron Entiendo Ya caigo De qué zona Te hablan Ya caigo ¿Cuál es Su nombre Completo? Ignacio Rafael Jiménez Larcía Ok Le pregunto Porque Usted es abogado Y Graduado De Columbia University De Administración De Empresas Y estuvimos Haciendo nuestro trabajo Buscando Indagando Abogados En España Y la lista De egresados De la Facultad De Administración De Empresas De la Universidad De Columbia Hay Hay un Ignacio Jiménez Graduado De Columbia Y es español Se llama Pero se llama José Ignacio Jiménez Y es de Es de Zaragoza Y está especializado En temas económicos De asiático Un crack Un crack Como dicen ustedes Y Encontramos también Un Ignacio Jiménez Con G Como el suyo Saben que Hay Ignacio Con Jiménez Con J Y que Pero este estuvo Registrado como abogado En Madrid Pero ya no está Ya no está Abogado Registrado en España Porque está ejerciendo En Argentina Ahora mismo Es profesor De la Universidad De Rosario Allá en Argentina ¿Por qué su nombre No aparece En estos lugares? Te lo explico bien Mira En primer lugar Hay muchas personas Que al deducir Que yo vivo En España Mi colegiación Es española Claro Y mi colegiación No es española Y te voy a explicar Por qué Mira Cuando yo me licencié En derecho Perdón Cuando yo estudié Derecho A falta de la asignatura De derecho mercantil Me surgió El participar De un libro Te voy a resumir mucho Sobre un estudio Que debía desembocar En un libro Sobre las raíces Del feminismo En Iberoamérica Financiado por el Departamento De literatura Hispanoamericana De la Universidad De Colombia Entonces yo Que no pude Con aquella edad Rechazar Convertirme Fíjate En escritor En Nueva York Con 21 años No dije Bueno Pues por una asignatura Que es el derecho mercantil No voy a desaprovechar Esta oportunidad De viajar Para Nueva York Bien En Nueva York Estuve más tiempo Del que yo pensaba Porque ese trabajo Que yo pensé Que iba a ser Solamente De juntar letras Es decir De convertir En un libro En castellano Lo que estaba ya En borradores Escrito Con un lenguaje Más colombiano Que era la ascendencia De nacimiento Del verdadero Investigador De aquello Se convirtió En que faltaba Mucho material Investigativo Y la Universidad De Colombia En aquel departamento Nos dotó De fondos Para que pudiésemos Ampliar las raíces Del feminismo Y Neveramérica Y entonces Pudiéramos viajar Para entrevistarnos Con personas Con viejitas Entonces Que habían sido Partícipes De aquellos inicios Donde además Por cierto Cuba En la época De Batista Fue Gran activadora Del feminismo En aquellos momentos Donde todo esto No era tal Bueno, total Que por el tiempo En el que estuve Y por el contacto Que tenía Con la Universidad De Colombia Yo empecé A interesarme Por el mundo De la administración De empresas Y pregunté Por ese aval Que tenía ya De la proximidad De estar financiado Por el departamento De literatura hispanoamericana Pregunté La posibilidad De poder Saltarme algún trámite O homologar Algún trámite Para poder ser incluido Y aceptado En la universidad Para estudiar Dirección y administración De empresas El caso es que Me ayudaron Para lograrlo Y entonces Yo pregunté Si podía Si había algún problema Con que yo no tenía El título De derecho Terminado Porque me faltaba Una asignatura En España Me dijeron Que como administración Y dirección De empresas Tenía Derecho Y el derecho Que se estudia Administración De empresas Tiene un vínculo Claro Fundamental Con el derecho Mercantil En el momento En que yo pudiera Aprobar Derecho mercantil Dentro del este Se me podría Homologar Convalida Todo En la carrera Y automáticamente Al terminar una Tener la doble homologación Tener la doble homologación En el momento En el momento en que Terminé la carrera Y me concedieron La doble homologación Yo tuve En aquel momento La posibilidad De colegiarme En España Como abogado Y de aparecer Como egresado En Estados Unidos En el tema De administración De empresas Te explico No quise Colegiarme En España Porque te estoy hablando De yo tengo 63 años Y estamos hablando De que yo terminé O sea yo Viajé a Nueva York Con 21 años Y después Estuve cuatro años Hasta licenciarme En la administración De empresa Con 25 35, 45 55, 63 Estoy hablando De hace 38 años En España Cuando te colegiabas Era obligatorio Para colegiarte Inscribirte En lo que se llamaba El turno de oficio Lo que ahora se llama Asistencia letrada Al detenido Esto quiere decir Que a cualquier chorizo No tiene dinero Para pagar A asistirle En cualquier sitio Ni ganabas dinero Con eso Ni te aportaba nada Profesionalmente Y además a mí Me interrumpía Muchísimo tal De forma Que Nunca Me colegí en España Nunca me colegí en España Y descubrí En Estados Unidos Algo que es La ABBA La American Bar Association Que es donde Existe Una triple base de datos Esa triple base de datos Es para los que tienen La titulación Norteamericana En derecho Luego hay otra base De datos Dentro de la propia Es el equivalente Al colegio de abogados En Estados Unidos Pero Luego hay una segunda base De datos Donde hay por ejemplo Personas relacionadas Con el derecho Que no son licenciados En derecho Que no están titulados En derecho Estamos hablando Estamos hablando De bibliotecarios O libreros Especializados En el tema Del derecho Estuvimos conversando Con Con la vara De De abogados Allá en Texas Exacto Para Averiguar El tema De Si existía Algún Algún proceso En contra del Gobierno cubano Allí Estuvimos Estuvimos Cada estado El centro del bar Está en Chicago Ahí es donde está La central Para Estados Unidos Y luego hay una delegación En Estados En Nueva York Y ahí en Nueva York En la base de datos De las tres bases de datos Que hay Pues en una de esas bases De datos Es donde aparezco Es donde aparezco yo Tengo que aparezco yo Si no aparezco ahí Ahora ya sí que me asusto Ahora sí ya estoy fregado Ahora sí me volaron El título de los comunistas Ahí sí que me asusto ya Ignacio Primero Desde aquí Le mandamos un beso Gigantesco a su hija Muchísimas gracias Ignacio Por su tiempo Por su lucha Y por sobre todo Por su voluntad Si quiere agregar Algo más El micrófono es tuyo Bueno pues No solamente Agradecer Agradecer Esto que me Que me dices Y el tiempo que me has Dedicado Claramente Esto es así Yo lo he dicho ya Varias veces Cuando Yo no tengo pruebas Pero tengo convicción Absoluta De que cuando me Me convertí En un elemento Difícil de tratar Dentro de Cuba En 16 años Que pasé en Cuba Cuando regresé a Cuba Con 40 años Con 42 hasta 58 Yo tengo ¿De qué año Estuvo viviendo en Cuba? Desde Desde que Desde El año Desde 1999 Hasta el 2015 Era Ferradá Entonces Ministro de Turismo Estaba O ya estaba Marrero Ferradá No, no, no Estaba Estaba La mayor parte del tiempo Estaba Marrero Ya estaba Marrero Estaba Marrero Y de hecho Cuando yo llegué Y estaba dando Los primeros cursos Porque yo fui consultor Para la cadera Gran Caribe Consensuaba Consensuaba Los programas formativos A nivel de gerente En Riviera Que entonces estaba En el Ministerio De Educación Superior Que es un tipo Que se llama Miguel Díaz-Carel Quiero decirte Que entre eso Y entre que estaba En el giro del turismo Pues fíjate Las cosas han dado Que el que ahora es Presidente Y el que ahora es Primer ministro Eran los dos tipos Con los que más trataba yo Allí por las cuestiones Profesionales Pero bueno Todo eso me llevó A crecer y caer Y hasta el punto De que como te decía Que es Digamos Por la base De todo lo que hago ahora No tengo pruebas Pero tengo Absoluta convicción De que en un accidente De tránsito provocado La mamá de mi hija Falleció ¿Cubana? ¿Era cubana ella? ¿Era cubana? Sí, sí Cubana Y por ahí es por donde Y por ahí es por donde Ha iniciado Se ha iniciado Toda Toda mi guerra Pensé Y lo quiero decir Lo quiero mencionar De pasada Pero estaba casi convencido Que me iba a hablar de ello Pero no Pero lo dejo Solamente pasada Yo sé Porque tú has hablado de eso Y yo te he seguido Porque tienes una información Muy buena sobre eso Y ya hablaremos Otra vez Que me invites Sobre esto Yo sé que tu papá Tu papá murió en 2009 Y tú saliste en 2010 De Cuba Y aunque eso sucedió Seis años después De tu salida Tú por quien eres Y por tu entorno familiar Tienes muchísimas Muy buenas informaciones Y has estado Y has estado muy al tanto De lo que pasó En el Minin En el año 2016 Entonces Ahí en el 2016 Me imagino que tienes Buena comunicación O que bueno Desde luego sabes perfectamente Quienes son Monsanto Y Villamontes Y de eso Si me gustaría hablar Porque cuando yo le hice La promesa Y el compromiso A mi hija Mi hija Mi amigo Monsanto Pues cuando yo le hice La promesa A mi hija De que todo eso Se iba a vengar Yo ya sabía De la existencia De Monsanto Y de Villamontes De Villamontes Y de Monsanto Tienen relación Porque tienen familia En Cuba todavía Pero también Tienen familia En Miami Es muy difícil Complicarles la vida Pero si se puede saber Y si se puede hablar De esto Que nunca lo hablo Salvo con quien sé Que tiene mucha información De eso Y quizá Y te lo digo Con absoluta humildad Solamente Tres personas Tú Yo Y el autor Intelectual De aquello Sabemos lo que pasó Y quienes lo tienen Cuentado en Canadá Y hablaremos de eso Muchísimo gusto Porque creo que somos Los únicos tres Que sabemos la historia completa Con muchísimo gusto Con muchísimo gusto Cuando quiera Nos sentamos Y podemos invitar A uno de sus familiares Que está dispuesto a dar la cara Lo sé Yo he hablado con él Porque creo que sé De quién me estás hablando Muchísimas gracias Abrazo fuerte para ti Igualmente Abrazo fuerte para ti Abrazo fuerte para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!